Activision sigue ampliando su franquicia musical, la más famosa del momento, y ha decidido innovar con una nueva temática y periférico en DJ Hero. Este nuevo título nos propone convertirnos en el mejor DJ pinchando mixes, gracias a la nueva mesa de mezclas que viene con el juego. Este nuevo periférico es de buena calidad, ofrece seguridad y es robusto, y tiene el tamaño perfecto para tenerlo encima de nuestras piernas o ponerlo encima de una mesita. Se compone de dos zonas, a la derecha tenemos el plato de disco, que puede girar libremente y tiene tres botones encima. A la izquierda tenemos una serie de botones para activar la energía estrella, una ruleta que hace de dializador y una palanca de tres posiciones que es el mezclador. Como curiosidad en Wii, el Wii Mode se inserta directamente en el hueco dedicado. La mecánica es totalmente nueva, aunque los jugadores de Guitar Hero partirán con algo de base. En vez de recorrer un mástil, recorreremos un disco de vinilo con tres pistas. La derecha y la izquierda corresponden a una canción del mix cada una, y la pista central, de color rojo, sirve para añadir diversos efectos. El punto más simple del juego será tocar las notas que van bajando por las pistas con las teclas de colores que tenemos en el disco del periférico, de una manera similar a lo visto en Guitar Hero. Hasta aquí es fácil, pero hay muchos más elementos. Podremos hacer scratch con el disco en zonas dedicadas, manteniendo pulsado el botón de la pista correspondiente. Una de las cosas más difíciles de dominar será el mezclador. Cuando una pista cambie de canal, debemos acompañar el cambio con la palanca situada en la mesa. La palanca inicialmente está en el centro, y debemos moverla a la izquierda y derecha según los movimientos de las pistas. El punto negativo es que la posición central ofrece poca resistencia, y se nos escapará la palanca muchas veces hasta cogerle el punto, sobre todo en zonas muy rápidas. También en ocasiones, sobre las pistas se coloca un arco naranja, que nos ofrece la oportunidad de usar la ruleta del dial para distorsionar la canción y multiplicar nuestros puntos. Uno de los movimientos más espectaculares será el rebobinado, una acción solo disponible en determinados momentos, y que nos permite dar una sacudida al disco de la mesa hacia atrás para que gire. Ello hará que la canción retroceda, y en ese tramo que repetimos, ganamos el doble de puntos. Pero cuidado, porque el disco gira mucho, y tendremos que pararlo a tiempo nosotros mismos. Otra de las opciones del juego son los samples, sonidos, palabras o efectos, que podemos hacer sonar solo en la pista roja, en determinadas zonas. Aunque no ofrecen puntos, tan solo están para que adornemos al gusto los temas. Y para terminar, la energía estrella, que ganaremos por tocar perfecto determinados trozos, y se activa dándole a un botón luminoso de la mesa. Aparte de multiplicar puntos, la energía estrella también moverá automáticamente el mezclador, por lo que saber cuándo usarla será muy importante. Con todo ello, encontramos un sistema de juego cómodo, aunque mejorable en algunos aspectos del periférico, como el mezclador y la posición de algunos botones. La mecánica es muy adictiva y supondrá un soplo de aire fresco al género, manteniéndonos enganchados hasta completar las más de 100 mezclas del juego. Lo que más nos ha gustado es que todo lo que se escucha es resultado de nuestros movimientos en la mesa, aportando mucho realismo y similitudes con el trabajo de un DJ profesional. Además, si te creías el mejor en Guitar Hero, DJ Hero supondrá un nuevo reto con mucha más dificultad, ya que los elementos a tener en cuenta son muchos más, y deberemos ser más rápidos de reflejos. Pero no te preocupes, porque antes de empezar, es obligatorio completar dos tutoriales muy explicativos. El juego no incluye el típico modo historia, simplemente debemos navegar por el menú del juego, completando diversas sesiones de un número variable de mezclas, a la vez que las desbloquearemos para tenerlas disponibles en modo partida rápida. Según el número de estrellas que consigamos, aparecerá también contenido extra, por ejemplo, diversos personajes que elegiremos para cada sesión, su ropa, su mesa de mezclas y su diseño, los samplers e incluso los auriculares. También vamos accediendo a nuevos locales o sitios donde pinchar, como el Times Square o Ibiza. Poco más a decir sobre modos de juego, excepto que podemos jugar en versus o cooperativo, con otra mesa de mezclas y un segundo jugador, o hacerlo online. Además, si tenemos una guitarra, podemos reutilizarla en algunos temas especiales, más rockeros, a dos jugadores, o tocando cualquiera de los periféricos y la máquina el otro. El apartado técnico y sonoro raya a la perfección. A nivel gráfico encontramos un techo técnico muy realista que no ha sido tocado aún por guitarrero. La ambientación de cada sesión está muy lograda y nos mete de lleno en una fiesta de este tipo, con mucho público, focos y efectos de luz por todos lados, e incluso voz bailarinas. Los planos y cambios de cámara completan un fondo visual mucho menos aburrido que otros títulos de la saga. En el apartado sonoro encontramos gran cantidad de canciones, todas originales, que se mezclan de dos en dos para formar los mixes del juego. Aunque algunas se repiten, hay artistas y grupos de renombre como Rihanna, Queen, Beastie Boys, Gorillaz o Jackson 5. Todas las mezclas son inéditas para el juego y realizadas perfectamente por el estudio desarrollador, Freestyle Games. Aunque tienen mención aparte la colaboración de otros autores, que han ayudado en la producción del juego, aportando nuevas mezclas o incluso su imagen en el juego. Hablamos de iconos como Daft Punk, DJ Shadow o DJ Jassy, famoso este último por su papel de jazz en El Príncipe de Bel Air. A pesar de toda su calidad, DJ Hero tiene una gran barrera que superar y que lo hace algo inaccesible, como es su coste alrededor de 100 euros, con juego y mesa, por no hablar de la edición especial que casi dobla el precio. Pero este desembolso, que recomendamos totalmente si aún en tiempo de crisis puedes permitírtelo, es aún más dudoso para los que compraran en su día packs completos de Guitar Hero, con todos los instrumentos, pues son dos compras separadas de elevado precio. Y es que, aún con algunas mezclas compatibles con la guitarra, el juego rompe demasiado con su hermano mayor. Conociendo a Activision no tardaremos en ver más juegos compatibles, y esperamos que corrijan los pequeños defectos del periférico y añadan modos de juego más variados, como un editor de mezclas que habría sido la guinda del pastel. Nuestra conclusión es que si el precio no te importa, no puedes perderte la oportunidad de vivir la experiencia musical más innovadora y original de este año. ¡Suscríbete al canal!